Buenas gente, estamos en Crastin Racing y Trofueled, capítulo 3 Y acabamos de vencer a Papu Papu y nos ha dado la segunda llave Así que nos vamos a ir para el tercer mundo Que si no recuerdo mal, era el mundo de la nieve A ver por donde se va Allí tenemos otras cuatro pistas y hay que volver a... A ganar las copas, ¿no? Aquí ya podríamos hacer CTR, reliquias y cosas de estas No llego Vale, este es el valle, aquí vamos al valle de las gemas Lo pone ahí arriba Una gema, pues valle de las gemas Así que supongo que será por aquí Correcto, aquí enfrente es Creo No, aquí enfrente Tenemos la zona de nieve, ahí, el copo de nieve Así que por aquí Aquí hay un mapa que se llama Paso Polar Que es el de polar, obviamente Que a mí me gusta bastante Pegar algún tirónaco, pero bueno Creo que tenemos que empezar por este de aquí Que si no me equivoco es Ráfaga Bluff Y Paso Polar diría que es el tercero Que es... Pues no... Ese es el de circuito Tini Paso Polar estaba cruzando un puente ¿Este cuál es? No, rodaje rocoso, eso es para los cristales Bueno, vamos a las copas Este es el de Minas Dragón, si no me equivoco Si yo lo que quiero ver es como se llama el circuito Minas Dragón, si El de Paso Polar estaba cruzando un puente Por aquí hemos venido Pues nada, vamos a hacer este Ráfaga Bluff Risco Nevado En Crusting Racing se llamaba Ráfaga Bluff Aquí le han cambiado el nombre Un mapa... Bueno, no está mal, ¿eh? Un mapa nevado, obviamente Seguramente luego cuando me pase el modo aventura y tal Juegue algún torneo por ahí O mire que más hay, ¿sabes? Para no desinstalar el juego tan rápidamente O sea, me gustaría mirar a ver que más modos de juego hay y tal Y subirlo de forma... De forma random Yo os digo, yo incluso pensé en comprarme la Play solo por este juego Lo que pasa es que es muy cara Pero si no... Solo por este juego... Bueno, por este juego y por alguno que otro más El Untilldown Y tal Que el Untilldown estuve buscando igual que este Y digo, a ver si se pudiese jugar en algún emulador o algo de PC y tal Pero no Por suerte este lo he encontrado Risco Nevado Parque Glaciar Vale, Parque Glaciar es el nombre de la zona donde estamos A ver cómo sale Creo que he pillado el Turbo bien Me va a quitar esa No me das... Pero me quitas la bola No, pues no me ha dado Mierda, me ha quitado la caja, tío Es que caen, rebotan Pero caen hacia adelante, ¿sabes? Y siguen acelerando Yo no Hijo puto Y me quita la caja, tío Vale, vamos terceros No vamos mal Que cabrón Me quita otra vez la caja Joder Otra... Tres cajas me ha quitado ya el Jin, tío Ahora el otro Cómetela, Nitros Se la come ¿Ves? Se la come Pero acelera hacia adelante Y aún así no la adelanto Tengo que darle Tengo que darle Ahí está Están muy pegados, ¿eh? Me va a adelantar en la recta final, tío Gané Le he sacado Básicamente 10 Milésimas de segundo Ha estado difícil, ¿eh? 10 milésimas de segundo Por eso he ganado O sea, hemos pasado los dos Básicamente igual Pero es muy injusto, ya os digo Porque ellos se comen una Nitro Y van acelerando hacia arriba Mientras la comen Y yo no A mí se me para el coche Creo que hay algún personaje Que no estoy corriendo contra él, ¿eh? En el modo aventura Por ejemplo A Neo no le veo A quien tampoco veo A Pura creo que tampoco le he visto O sea, no hay sitio para todos, ¿no? Pero hay alguno que sí que no me está saliendo Por ejemplo, no recuerdo haber competido contra Neo Dingo y Jin Siempre, casi siempre quedan Dingo segundo y Jin tercero Pues tenemos La novena copa A ver qué me han dado Una pegatina de polar Y ya está Vale, ya no nos habla el tío este El Uca-Uca Ya no da más consejos Vale, vamos a ir a Once O sea, tenemos que hacer primero otra Que yo creo que es la de paso polar, ¿eh? Vale, está aquí Media vuelta Está por aquí Esta es Minas Dragón Pues hay que hacer ahora Minas Dragón Pero antes de nada Voy a hacer un corte Y ahora seguimos Vale, seguimos El circuito ese de Risco Nevado O Ráfaga Bluff Yo creo que es el del Pingüino Penta Vale, pues Vamos a hacer Minas Dragón Luego nos tenemos que ir A Circuito Tini Y por último Paso Polar Que es la que más me gusta a mí Creo que es la más larga también Circuito Tini Es un mapa que yo No está mal el mapa, ¿eh? Pero yo lo he sufrido muchísimo Pero yo lo he sufrido muchísimo Porque se me daba bastante mal Me recuerda un poco al Templo Tigre Es como el Templo Tigre Una cosa así Pero... El de pura Pero sin atajo Y todo de arena En vez de ser Saltos de piedra y tal Son saltos de arena Un circuito de arena Básicamente Muy parecido A los circuitos estos De Motocross Minas Dragón Tampoco Ya os digo No es un mapa que me guste Tiene un atajo Pero el atajo A mí me ralentiza mucho De otra forma Vamos a intentar el atajo Yo creo Sí, estoy viendo Que me está costando Más de lo que yo pensaba Ganar las carreras Y cuando tenga que coger Los CTR Me va a costar mucho más, ¿eh? Porque ahí hay que ganar Es como una carrera normal Que hay que ganar Y coger las tres letras La C, la T y la R Y a veces al cogerlas Te ralentiza mucho Bueno, este es el mapa De Comodo Joe El de atrás Creo que era el de El de Pingüino Penta No estoy seguro Pero diría A ver ahora Que tal sale Creo que es el Quinto intento ¿Eh? Ya os digo Este mapa a mí No se me da muy bien Fuera Ahí tenemos el atajo Pero de momento Fuera Fuera Estamos aquí todos pegados A ver si podemos Pillar el atajo Me va a costar Porque me van a adelantar Gracias a pillarlo Pero es Venirse por aquí Me aplasta eso Obviamente Y aquí ¡Pum! Fuera Pues me he puesto Esto es esto Desde que pillé El atajo Porque me ha aplastado El carro Vale Le hemos dado A Jin Así que va ganando Crash Uff Menos mal Que he tirado El misil Ahí Que es el que me ha salvado De que me coma la nitro Hostia Recta final No cojo caja Uff Ahí está Pues 87 milésimas de segundo Hemos ganado Hemos ganado a Neo Por eso Ah pues yo pensé Que era Jin No era Jin Era Neo Otra copa más Pues Quinto O sexto intento Me ha costado Este mapa Pero claro Me ha costado Porque yo quería Estar enseñando El El atajo Todo el rato Y me ralentizaba Un huevo Pero bueno Ya habéis visto El atajo Realmente No sé yo Si renta Si tienes Un uca uca O un turbo O cosas así Puede venir bien Si no No lo pilléis Porque es que No nos renta O sea La mayoría De los atajos En este juego Ya os digo Con turbo Uca 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 O algo Si no Os arriesguéis A que no salga Y aparte Seguro que Que acabáis peor Por pillarlo Pues ahora si Que nos vamos A A paso polar No no A circuito Tini Es verdad Paso polar Es el último Neo Segundo Y crash Tercero Ya tenemos Diez A ver Que me han dado Equipo Cortex A ver Vamos a mirar Un segundito Las ruedas Estas Son Estas A ver Me las voy a Me las voy a Pillar Y creo que Voy a cambiar Un poquito El coche Creo que Se ha buggeado El sonido Ahora Es que No me convence Ningún coche Vamos a Pillar este Yo creo De nuevo Vale Pinturas Vamos a Cambiarlo De color Creo que De momento Es ese Verde Le dejo Creo que Este Vale Pegatinas La de Coco Ni Funify Coches A ver No me Termina De llamar La atención Pero Por variar Un poquillo Vete Para Atrás Anda Pues Ahora Si Circuito Tini Que No se Donde Estaba Exactamente Vale Este Es el De paso Polar No Ah Pues Puedo Hacer Paso Polar Voy a Hacer Paso Polar Primero Para Para Este Este Uno de los mejores mapas No diría mi favorito Pero Mis favoritos serían Paso Polar Laberinto Yin Cual más Paso Polar Laberinto Yin La estación Oxide Ruta Calurosa El castillo Cortés Aquí De este Mundo Básicamente Este Es el Único Que me Llama La Atención Del Segundo Mundo Por ejemplo Me gusta La pirámide Papu Templo Tigre No está Mal Parque Coco No me Gusta Y Cañón Dingo Tampoco Me Gusta Galacras Por ejemplo Me gusta Pero Es un Mapa Muy Simple O sea No Tiene Gran Cosa Es Muy Simplón Tubos De Ruh No Me Gusta Cual Más Teníamos La pista cloaca Me gusta Y Cuevas Ocultas No me Gusta O sea Todos tienen Algún mapa Que me Gusta Y que No Me Gusta Luego Más Adelante Aquí En el Modo Aventura Tendremos Que Hacer Torneos Y Cosas Para Las Gemas Eso No Lo He Puesto Yo En La Imagen Y Tal Pero Bueno De vez en Cuando Noto Como que El audio Se acelera El sonido Del juego Se acelera No se Por que Ya os Digo Que Lo malo Del emulador Este Es eso Que El sonido Está un poco Bug No me Deja Subirlo No me Deja Ajustarlo Bien Ves Ahí hablan Como raro Aquí Si toca Un anitro Viene muy bien Porque Se suelen Comer A ver El atajo Si sale No No sale Porque Me como Eso Bueno El atajo Ya habéis visto Es saltar Por ahí Arriba A lo mejor La han cambiado Y ahora Solo se puede Hacer Si tiene Suca Uca O cosas Así Mierda Mierda No he cogido La caja Va ganando Crash Se ha chocado Contra una Para ahí Vale No No a por Por mi No tío Tío Que lo Tenía Casi Eso Que se lo Coma Alguien Mira Aquí Para tirar Un anitro Como es tan estrecho Es que se la comen Seguro No voy a intentar El atajo O si Que me ha tocado Turbo Ves Y caes En el otro En el otro Nitro Porque me ha tocado El turbo Que si no No lo intentaba Y se gana Bastante distancia Esa caja Siempre la pierdo Y aquí Yo solía Muchas veces Irme por el muro Pero ya he probado Antes Que si me voy Por el muro Me cuenta Como Como que me he salido De la pista La dejamos En el Tiene un poco De delay El sonido Por lo que estoy viendo Uy Casi me como eso Y esa La dejamos ahí Y a ver si toca Va a tocar otro nitro Porque vamos primeros Y cerramos ahí Vamos todos pegados Aquí ya no hay Que intentar Atajo Ellos nunca Lo intentan Los atajos Vale Le saco Un poquito De distancia Eso está bien Creo que hemos ganado Ahí está No sé si lo notáis Pero el audio Está como Como acelerado O sea Le pasa a veces Otras veces Se estabiliza Y tal Pero No sé por qué es Es cosa del emulador Ya os digo Y el volumen Sé que está bajo Y tal Comparado con mi voz Pero claro Es que Lo tengo casi al máximo O sea Tampoco me deja subirlo más Pero bueno Lo importante Es que el juego Se deja jugar Lo puedo jugar A 60 FPS Y bien Y la calidad gráfica Es buena Le ha faltado Lo del sonido Pero bueno A lo mejor No es cosa del emulador Lo del sonido Y es cosa mía También De De hacer algún conflicto Con mi PC O cualquier cosa No lo sé Eso sí Las pantallas de carga Joder O sea Se notan Sobre todo La primera vez Ahora da un Pequeño lagazo Crash segundo Y Tini tercero Pues tenemos La onceava copa A ver que me han dado Rojo Equipo Cortés A ver El color Que es que este No me convence Es este ¿No? Venga Vamos a ponérselo Y las ruedas Las voy a cambiar Por estas ¿Eran estas? No Esas no son A ver A ver Hostia Que guapas esas ¿No? A ver Vamos a mirar Un poquito más adelante No sé cuáles eran Eran unas rosas Las últimas Que me dan ¿Cuál son? Ah Estas Con forma de bollo Y de donut A ver Los diseños Están guapos Iba a ponerle Esas Pero es que Las veo muy simples Azules O estas Son las más Llamativas Creo que Le voy a poner Las azules Vale Vamos para atrás Ahí está Y ahora sí Que sí Circuito Tini Un mapa Que a mí No se me da Especialmente bien Claro Además Las ruedas Estas Hacen El Efecto Este ¿Dónde estaba El circuito Tini? Por aquí Vamos a A la playa El primer mundo Ahí tenemos Un huevo Que supongo Que se coge Por aquí En carrera Y tal Pegando el salto A ver El circuito Tini Estaba dentro De un iglú Si no me equivoco Tiene que ser aquí Aquí es Bueno Ahora han cambiado Pero en el juego Original Era un iglú Y estaba dentro A ver este mapa Que tal Porque Ya os digo Era de los De los mapas Que a mí Más me costaban Y si Estoy jugando Algunos mapas Que en teoría No me cuestan Y tardo Como 4 o 5 Intentos Este puede costar ¿Eh? Ahora en la de Tini En el crash En el racing normal Se llamaba Circuito Tini Directamente Veo que también Le han cambiado El nombre A algunos circuitos Pero bueno Ahora en la de Tini Queda mejor Que circuito Tini Tercer intento Gente En la primera Me ha ganado crash En esta polar Y bueno En las dos He quedado segundo Y es que Voy segundo Toda la carrera Y lo único Que me toca Son nitros Tío Un mapa complicado Ya os digo Y no le pega mucho Que sea el mapa De Tini Porque Tini Es un personaje Que se caracteriza Por velocidad No por manejo Y es un mapa Que ya os digo Es para gente Que O sea Para pilotos Que manejen Porque hay mucho Giro Mucho tal Saltamos Ahí a uno Los turbos Me he dado cuenta Que es mucho Más fácil Ahora Aplastar Cuando saltas En el Crusting Racing Normal No Tenías que pillar Bien El punto Si no No le aplastabas Tenemos a polar Aquí detrás ¿Ves? Para polar Por ejemplo Si es un buen mapa Porque Tiene muy buen manejo No hemos cogido caja Ahí tampoco Por ver lo bueno Que tiene Es que velocidad No tiene mucha Joder Como le he cajado yo ahí Corre más que yo Eso sí Porque mi personaje No corre No quiere Pero si tuviera Otro delante Por ejemplo Tini o tal Me costaría Más pillarle Pero ya os digo He perdido Las dos carreras Básicamente por eso Porque es que No me ha tocado nada O sea Me han estado tocando Nitros Todo el rato En cajas Yendo a segundo Esto es lo que Te tiene que tocar Cuando vas segundo Un misil Si vas primero Pues yo entiendo Que te toque una nitro Bomba para atrás No sé si se ha comido Polar Creo que sí Vamos aquí Todos pegados Alguien se ha comido La nitro Creo que dingo Venga Que quiero ganar Coño Dingo Si puede ser un problema Porque tiene más velocidad Vale Les hago bastante distancia Si no la cago Puedo ganar Vamos a cerrar Aquí un camino Creo que se la ha comido Polar Mierda No he cogido Esa caja Tenemos la meta Aquí Es un circuito largo Cuatro minutillos Pues La doceava copa Y nos vamos a A por cómodo Joe El jefe de este nivel El jefe de este nivel Y Amina es dragón De nuevo Ya con esto Tenemos la tercera llave Y podemos tener acceso Al último mundo Que para mí Ya os digo Es donde están Los mejores circuitos También es verdad Que están los circuitos Más largos O sea Son circuitos Que De media De media Por lo menos Cuatro minutos Por lo general Suelen tener Tres minutos Y algo Pero bueno Estos tienen un poquito más Tampoco son excesivamente largos A ver Coco Espera un segundito Vale Damos un segundito ¡Vamos a competir! Pues este es el rival Nos han dado un car nuevo Que luego lo probaremos Y voy a hacer aquí un corte Un segundito Y ahora seguimos Vale gente Continuamos Y nos toca el desafío De cómodo Joe Así que A ver como sale Como no puedo Bueno Podría guardar Y tal Y reiniciarlo Y que se arregle Pero bueno Ya para una carrera Que queda Pues a ver Que tal sale Cómodo Joe Si no me equivoco Lanzaba nitros También Como papu papu Creo recordar Creo que lanzaba nitros Todos te lanzan nitros Menos pinstrip Que te lanza bombas Te las lanza las bombas Eso sí Siempre para atrás O sea Nunca lanza bombas Hacia adelante Pero cómodo Joe No sé si era por zonas Que en unas zonas Te mandaba nitros En otras Los flascos O sea En una caja Y en otros flascos Creo que sí Iba alternando A ver cómo sale A ver cómo sale Segundo intento A ver cómo sale Pues este te tira bombas De cajas Pero te las tira por el aire Así que Es más fácil Darle los misiles No se lo ha comido Creo Aquí me va a adelantar Porque me freno mucho Creo que le he saltado Aprovechamos Atajamos por aquí A ver si se la come Creo que no se la ha comido La bomba tampoco O sí No La bomba no Esa se la tiene que comer Apenas hay paso por ahí Vamos pegados La bomba se la ha comido Coño Que me freno Estaba mirando El circuito A ver por dónde iba él Vale Le hemos saltado Vamos muy pegados Mierda No he cogido la caja Mierda Me ha ralentizado La caja A ver si me toca Algo bueno Si me toca un misil O me toca turbo Gano Atajamos por aquí Y victoria 12 12 a la copa No Segunda llave Me ha sorprendido Aquí tienes la llave Aún así No creo que seas tan veloz Como para ganar a Ox Joder Será todo por tu culpa No soy más rápido que tú Así que Tengo más derecho A enfrentarme Oxide aquí A sin prevista Le ves tú muy rápido Muy tal Pero luego Tú te lo pides Y es lentísimo Tercera llave Ya podemos ir Al cuarto mundo Has desbloqueado A Comodo Joe Vale Mostaza Pegatina de Comodo Joe Vamos a mirar El mostaza este Cards Pinturas Este es Nah Es muy feo Queda mejor El amarillo Incluso La verdad que no sé Que color dejarle Voy a dejarle este No Para atrás Para atrás Pues Tercera llave Que sería No Ese es para volver A la playa Para volver Al primer mundo Sería Aquí Coño Si me ha dejado Aquí En la puerta Pero no vamos a ir aún Vamos a guardar Aquí Aquí Guardar Sobreescribir Vale Pues vamos a dejar Aquí el capítulo Gente Vamos a dejar Aquí el capítulo Y para el siguiente Nos vamos a por Las últimas copas Las últimas cuatro Que nos quedan Enfrentarnos A Pinstripe Y enfrentarnos A Oxide También Así que Creo que lo dejaré Para el siguiente capítulo Lo de enfrentarnos A Oxide También Aunque sea un poquito Más largo Y una vez ya tengamos eso Reliquias Y bonos CTR Así que poco más Nos vemos en el próximo Chau Chau Gracias.